Muy buenas amigos de youtube, soy el mago y en esta pequeña ocasión les traigo una aplicación, bueno más que una aplicación es un juego quisiera presentárselos porque me ha parecido muy entretenido y vamos a hablar un poco de este juego a lo largo del video así que vamos primero con la presentación y luego continuamos con el juego Muy bien chicos, básicamente este es el juego, el juego se llama Happy Road y vienen dos versiones es decir, esta versión que es la versión gratuita y esta versión que es la versión de pago ¿Cuál es la diferencia de una y la otra? Pues básicamente la versión gratuita solamente podemos jugar los niveles que tendremos disponibles En la versión de pago no solo podremos jugar los niveles que tendremos disponibles sino que también podremos desbloquear los niveles a medida que vayamos avanzando podemos comprar algunos personajes adicionales al que viene por defecto en este juego y este incluye el modo multijugador a diferencial y gratuito que no lo incluye Ustedes lo pueden buscar así en el App Store y lo van a conseguir Claro que yo de todas maneras les voy a dejar en la descripción del video esta aplicación obviamente es la versión profesional para aquellos que puedan colaborar en comprarla pues colaboren ya que el desarrollador es un amigo mío que de hecho si estáis viendo este video le mando un gran saludo y mis felicitaciones porque no es fácil chicos, amigos y toda la gente que nos está viendo no es fácil desarrollar una aplicación y mucho más difícil es desarrollar un juego pero bueno, básicamente lo que quiero darles a entender es que aquellos que puedan comprar la aplicación pues yo se las recomiendo mucho vamos a, como decirlo, vamos a empezar a hacer el review de esta aplicación aquí estamos en la sección de tiendas que como pueden ver nos da la opción de escoger entre estos dos personajes también nos da la opción de comprar otros personajes como es este chico este motorizado y este futbolista también en la sección de la izquierda podemos seleccionar la opción de comprar monedas que en este caso las monedas se llaman Happy Coins o sea monedas felices y tenemos la opción de comprar más monedas fíjense que aquí en esta opción de aquí abajo no sé si lo logran ver esta opción es donde podemos comprar diferentes números de monedas diferentes números de Happy Coins podemos comprar desde 2000 coins perdón, desde 8000 podemos comprar desde 8000 coins hasta 300.000 coins que básicamente pues eso depende de la adicción que nosotros tengamos al juego y en la segunda sección como ya les había mencionado básicamente en la segunda sección es para comprar digamos poderes o habilidades que le podemos incluir a nuestro personaje como volar más alto etcétera, etcétera, etcétera ahora vamos directamente con lo que viene siendo el juego vamos a jugar como pueden observar como pueden observar aquí ya tenemos varios niveles disponibles pero que tenemos que desbloquear a medida que vayamos pasando el juego vamos con el nivel 3 pues básicamente no sé si ustedes han jugado el juego llamado Tiny Wings que es un juego de un pajarito que va escalando montañas y pues básicamente este juego consiste en... o por lo menos el mecanismo es muy similar ya que lo que tenemos que hacer es que con nuestro jugador hacer una competencia tratando de llegar en los primeros 3 puestos en los primeros 3 puestos para poder ir desbloqueando los personajes y tener la mayor cantidad de puntos el mecanismo del juego es el siguiente como pueden observar al pulsar la pantalla el personaje baja y al dejarla de pulsar el personaje sube entonces cuando dominemos la mecánica que yo aún no la domino básicamente lo que tenemos que hacer es ir bajando y subiendo montañas tratando de subir lo más alto que podamos para agarrar más impulso en lo que viene siendo la carrera y pues tratar de llegar en uno de los primeros puestos perfecto si llegamos en los primeros 3 puestos 3 lugares logramos pasar el nivel en caso de llegar de cuarto por ejemplo no logramos pasar el nivel aquí como pueden observar dice nivel superado, nivel acabado y nos muestra incluso la posición en que hemos llegado no sé si logra ver creo que llegué a la posición número 2 y no, perfecto entonces nos da la opción de volver a intentar si queremos intentar de llegar en una mejor posición ver los niveles o ir al siguiente nivel así que vamos a ir al siguiente nivel vamos por el nivel 4 perfecto vamos a seleccionar el nivel y vamos a continuar claro que obviamente mientras mayor sea el nivel más difícil sea oponiendo este juego ya que los rivales lo que vienen siendo los rivales van a ir corriendo más rápido saltando más alto etcétera así que nosotros básicamente tenemos que dominar aquí la estrategia es dominar la táctica del juego que es bajar al pulsar la pantalla y subir al dejarla de pulsar ok me estoy quedando sin batería perfecta a ver vamos a ver eso que vemos en el camino son las happy coins que podemos ir recolectando para después canjearlas o mejor dicho sí bueno canjearlas en lo que viene siendo la tienda del juego vamos a ver no, no me deja pasar ok perfecto no me deja pasar ay no ok sube sube de nuevo baja y en eso mismo baja ay ahí te alcanza ok perfecto y bueno chicos a mi la verdad a mi me pareció un juego muy 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 adictivo claro que ahorita no he podido jugar lo suficiente porque no he tenido el suficiente tiempo para hacerlo pero me pareció un juego muy 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 bueno se llama happy coins y yo se los recomiendo como ya les había comentado el link se los voy a dejar en la descripción del video y voy a dejar un apartado para hacer un concurso de esta aplicación de pagos recuerden que si te gustó el video primero que nada regálame tu like tu me gusta aquí abajo en la descripción del video justo aquí abajo si no se han suscrito al canal yo les invito a que se suscriban ya que suelo subir contenido de este tipo de material y pues a medida que yo subo un video les va a llegar una notificación ya sea vía correo en el cual les voy a decir que he subido un video nuevo así que ustedes lo pueden disfrutar de primero pues por decirlo de alguna manera y que otra cosa les quería decir ajá referente al concurso yo hablé con con edil edinho edino wow no se pronuncia muy bien el nombre pero hablé con el desarrollador de este fabuloso juego y me dijo que lo que podemos hacer en lo que podemos quedar es que él me podía regalar una licencia bueno no es una licencia es un serial que ustedes canjean en el app store ustedes lo canjean aquí en el app store ustedes lo canjean en el app store y básicamente cuando ustedes lo canjean ustedes pueden descargarse de manera gratuita la aplicación de pago o lo que viene siendo el juego entonces como participar para participar pues yo les dejo todo todas las bases y todo el reglamento en la descripción del video así que pues básicamente lo que quiero darles a entender es que voy a rifar este juego una licencia de este juego para aquellos que quieran participar y se lo quieran llevar de forma gratuita recuerden leer la descripción de él mismo y bueno antes de terminar quiero enviarles un saludo este al desarrollador así que pues básicamente vamos a colaborar un poco ellos que puedan comprar este juego yo se los recomiendo se los dejo en la descripción del video para que ustedes puedan comprarlo de todas maneras si ustedes quieren probarlo ustedes pueden probarlo en su versión gratuita pero lo que quiero darles a entender es que este juego incluye más cosas correcto no se conforme nada más con jugarlo porque o sea no basta bajarse una aplicación solamente para jugar y bueno amigos básicamente el video los dejo hasta aquí recuerden leer la descripción del video si ustedes quieren participar para llevarse este juego de pago si básicamente como les había mencionado si llegan a resultar ganador yo los contacto de alguna u otra manera ya sea twitter facebook dependiendo de como sean las bases del concurso que todavía no las tengo preparadas así que lean la descripción para eso y ustedes básicamente si llegan a resultar ganador lo que tienen que hacer es que yo les voy a dejar un código y ese código ustedes lo van a poner en el iTunes ya sea desde la PC o en el App Store directamente desde su dispositivo para que ustedes puedan bajarse la aplicación de forma gratuita estamos hablando de la aplicación de pago ojo y bueno recuerden que si te gustó este video regalame un like suscríbanse si no se han suscrito yo soy el mago y nos vemos en un próximo video hasta pronto